Buenas tardes, buenas noches, o buenos días, dependiendo el horario en que estén visionando esta presentación. Me llamo Silvia Martinelli, soy docente de la Universidad Nacional de Luján, de la División Educación a Distancia, Departamento de Educación. Junto con Silvina Casablanca y con Juana Rosa Maldonado, vamos a hacer la presentación que voy a compartir en este momento con ustedes, y que tiene que ver con una investigación que venimos realizando desde el año, fines del 2017, y que se proponía indagar las prácticas pedagógicas que llevaban adelante docentes de nuestra universidad, de carreras de grado, en las aulas virtuales que tenemos en la UNLU. Está de más decir que esta investigación, iniciada a fines del 2017 y aún continúa, ya pronta a cerrar, nos ha encontrado en este momento de aislamiento social preventivo y obligatorio, con nuevas preguntas que son las que intentaremos compartir con ustedes. ¿Por qué? Bueno, tenemos unas cuantas para hacer justamente y es el momento de que pensemos juntos. Nos seguimos entonces escuchando y a partir de ahora le voy a dar la palabra a mis colegas para hacer las presentaciones que correspondan. Bueno, el objetivo central de la investigación es conocer qué estrategias didácticas y qué propuestas de interacción y comunicación son desarrolladas por los docentes que han elegido trabajar con aulas virtuales como apoyo a la presencialidad en las carreras de grado, en las aulas que fueron abiertas en el periodo 2013 y 2018, que es al que se circunscribe la investigación. En cuanto a la investigación en general, lo que se propone es también construir, de alguna manera, un conocimiento significativo a partir de la integración curricular que desarrollan los docentes en sus aulas y sobre todo nos interesa esto que Silvina Casablanca 2014 denomina como TAC, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Bueno, como propósito de la investigación nos planteamos identificar aspectos que los docentes valoraran de la inclusión de dichas aulas, motivos por los cuales decidieron incorporarlas de manera de poder reconstruir en forma analítica escenarios de uso, diferentes escenarios de uso y detectar cuáles son las tendencias dentro de los mismos. Algunas de las preguntas de la indagación se refirieron a conocer ¿Con qué propósito u objetivos decidieron incorporar aulas virtuales en la enseñanza presencial de grado universitario? ¿Cuáles son las principales estrategias y modalidades que caracterizan sus prácticas cuando incorporan esas aulas virtuales? ¿Qué experiencias resultaron más adecuadas o más satisfactorias y por qué? ¿Y qué dificultades se encontraron para desarrollar las prácticas de enseñanza con uso de aula virtual? Nos proponíamos, bueno, organizar esta investigación en torno a una metodología claramente de tipo cualitativa, ¿no? El fenómeno educativo y el abordaje de tipo cualitativo del mismo desde una perspectiva etnográfica. El tipo de diseño es emergente dado que da el espacio para la aparición de cuestiones que no estuvieron planificadas desde un inicio, como señalan Strauss y Corbyn y por lo antedicho se pretende construir conocimiento sin ofrecer explicaciones causales y genéricas, sino profundizando y generalizando acerca de por qué la vida social se percibe y experimenta cómo ocurre. Para esto establecimos diferentes dimensiones de análisis en torno a las estrategias didácticas, las modalidades de interacción y comunicación, las necesidades formativas de los docentes y acorde con la metodología asumida surgieron nuevas dimensiones que dieron cuenta de esos emergentes mencionados anteriormente tanto de la realidad como de la necesidad investigativa, tales como La primera fue lo que mencionó anteriormente Juana, que es la incorporación de las TAC, las tecnologías al servicio del aprendizaje y el conocimiento. Nos parecía que era un concepto necesario de incorporar al análisis para poder entender ese tránsito de las aulas TIC basadas solamente en la herramienta hacia las aulas TAC, donde hubiera integración de aspectos didácticos y pedagógicos. Por otra parte, establecimos otra dimensión que refiere a las mutaciones conceptuales. Nos pareció necesario dejar constancia de las mutaciones conceptuales referidas al significado atribuido por el colectivo docente y de allí la perspectiva etnográfica y por las investigaciones referidas a la temática en la investigación en relación a aulas virtuales. Como avances comentaremos algunas cuestiones en esta presentación, algunos resultados que obtuvimos hasta momentos previos a la pandemia. En relación con los porcentajes de uso hallados, los modos de abordar las perspectivas de uso pedagógico y la comunicación en las aulas virtuales. La circunstancia excepcional de la pandemia nos llevó a revisar el cierre, o sea, la culminación de esta investigación y generar nuevas preguntas sobre los usos de aulas virtuales en contexto desde la perspectiva de los docentes de UNLU. En el trabajo de campo, en la primera fase que se desarrolló entre agosto y diciembre de 2018 fundamentalmente, lo que se hizo es un análisis documental que permitió el vaciado de datos de las solicitudes de aulas virtuales que hicieron los docentes a los administradores de la plataforma. Por otro lado, también se hizo una observación de las aulas en la plataforma y con ellas se construyeron registros. Esto arrojó que había hasta el momento, hasta el periodo de 2018 fundamentalmente, 214 aulas virtuales y las que constituyen objeto de investigación solo son 178. Recordemos que tenían que ser con carácter de apoyo a la semipresencialidad y carreras de grado. De estas aulas virtuales, el 31% fueron elegidas con acceso abierto y un 69% fueron elegidas con acceso cerrado. En este análisis, sobre todo de las aulas de acceso abierto, nos llamó mucho la atención que al observar en el interior de ellas, el 59% de las mismas no tenía cargado a los estudiantes. En una segunda fase del trabajo de campo, que fundamentalmente se abocó entre septiembre y octubre del 2019, se hicieron encuestas estructuradas y autoadministradas, que fueron un total de 208, y tratando de seleccionar información de estas encuestas, refiriéndonos a los motivos de la apertura de las mismas, los docentes refieren que fueron por necesidades prácticas a pedido de los estudiantes, o bien por recomendación de otros colegas. Otros colegas lo incitaron a hacerlo. En referencia a las estrategias didácticas, lo que se plantea es que algunas veces proponen actividades individuales o en pequeños grupos, y muy escasamente, estudios de caso o aprendizaje basados en problemas, proyectos, simulaciones, talleres, tutorías, y en cuanto a las herramientas, que fundamentalmente predominan en el uso de ellas, según esta encuesta que se trabajó en el 2019, el 62% señaló que utiliza correo electrónico, el 24% que se comunican a través de la mensajería interna de los documentos colaborativos, y un 14% se refirió a que usa otras herramientas. Hola, de nuevo. Bueno, Silvina y Juana les presentaron los avances que tenemos en una investigación que se propuso a fines del 2017 ocuparse de las estrategias didácticas y las formas en que se comunicaban las actividades, los saberes, los vínculos dentro de las aulas virtuales de nuestra universidad. Sin duda, este 2020 nos encuentra con un avance de investigación, algunas ideas, algunas certezas de qué cosas se están haciendo, cómo están trabajando nuestros colegas, pero son nuevas preguntas las que hoy nos interpelan, porque sin duda aquella resignificación de las aulas virtuales en el marco de un contexto de pandemia no son las mismas que nos hicimos en el 2017. Sí son las mismas las preguntas que tienen que ver con los usos, las apropiaciones, los vínculos, el trabajo, y desde ese lugar es que quisimos compartir con ustedes esta presentación. También una de los emergentes que hemos incorporado tiene que ver con las mutaciones conceptuales, que dio cuenta de ese concepto genérico que era un aula virtual en este nueva forma de la continuidad pedagógica con que desde nuestra universidad sostenemos este tiempo histórico. Y sobre todo, y siguiendo la línea de trabajo que inauguró otros autores, pero que para nosotros el referente es nuestra colega Silvina, la pregunta es cuáles son las implicancias que tienen para las TAC, las Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento, en los usos pedagógicos que asumieron en estas nuevas aulas virtuales de la UNLU, de nuestra universidad, con un crecimiento exponencial del número de aulas que teníamos en un principio y que, para un dato ilustrativo, a fines del año 2019 eran alrededor de mil y hoy están cerca de dos mil las aulas virtuales que están en uso. entonces esas nuevas preguntas también nos van a ayudar a encontrar las formas de indagar, acompañar, pensar, desarrollar propuestas para que los colegas, los compañeros de nuestra universidad puedan sentir que los conocimientos construidos que hemos, ponemos a disposición a partir de esta investigación los orienten en estos nuevos caminos que estamos iniciando muchos de esos colegas. Así que quedamos en contacto, esperamos que les interese ver nuestros trabajos de producción final de la investigación y, bueno, les dejamos allí las direcciones electrónicas si les interesa comunicarse con nosotros y seguir pensando juntos y juntas. Les agradecemos mucho y, bueno, será hasta pronto. Adiós, buenas noches. Gracias.